Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a los deportes. Como siempre, te saluda Osval López en esta sección deportiva. Ya estamos listos para informarte de lo que ha acontecido en el fascinante mundo del fútbol. Bueno, la Copa Oro ya se conoce en los cuatro semifinalistas. Y atención, porque ¿cómo se van a jugar? Ya tenemos la información. Pero antes, los resultados que se dieron, la selección de Costa Rica cayó por el marcador de dos goles por cero ante la selección mexicana. Mientras que la selección de Panamá derrotó cuatro por cero a la selección de Qatar, demostrando la selección canalera que hoy por hoy es una de las selecciones que más crece, hablando futbolísticamente, en el área. En la otra llave, el equipo guatemalteco no pudo con los jamaijiños y al final se impusieron los Regues Boy uno por cero y se clasifican a las semifinales los jamaijiños. En otra información, la selección de los Estados Unidos sufrió para dejar en el camino a la selección de Canadá, que al final terminaron 2 a 2 en 120 minutos y en lanzamientos penales. El equipo norteamericano dejó en el camino a la selección canadiense. Atención, porque se juegan las semifinales de la siguiente manera. La selección mexicana va contra Jamaica. La selección de los Estados Unidos le hará frente a la selección de Panamá para posteriormente estar conociendo los dos finalistas de la Copa Oro. Atención, porque en la Liga Nacional de nuestro país, el equipo maratón de San Pedro Sula se está reforzando de la mejor manera para competir en el torneo. Y es que ya hizo llegar a tres futbolistas del equipo rojo de la ciudad Puerto de la Ceiba. Se trata de Junidolmo, Giovanni Martínez y también Cristian Zacasa. Llegaron ya para ponerse la camiseta del monstruo verde del maratón. Así es que ya le dan la bienvenida a estos tres futbolistas que también pasaron por el Honduras del Progreso. Posteriormente llegaron al Vida y ahora los tres se van también de la mano al equipo maratón de San Pedro Sula. En el campo regional ya están los dos equipos que van a pelear la final por la zona norte del país. Y bueno, el equipo de Brasilia no pudo contra el equipo de la Juventus que le ganó 4 por 0 allá en Roatán. Y en Río Lindo Cortés el partido terminó 4 por 1 a favor de Brasilia. Ese gol que hizo el equipo de la Juventus allá en Río Lindo le dio la clasificación a la final de la zona norte. Mientras que Mercenarios en lanzamiento penales se impuso al equipo Ficha en el primer partido. Ficha le ganó 2 a 1 y acá pues el equipo Mercenario empató el duelo para irse a tanda de penales. Y es ahí donde Mercenarios consigue llegar a la final. El equipo de la segunda división semiprofesional de Honduras, el Sabá FC, continúa su preparación a partir de las 2 de la tarde del Estadio Dos Cruces. Así es que para hoy ya estaría el preparador físico uruguayo dando sus primeros trabajos ya en el equipo Sabá FC. Hasta aquí Los Deportes. Les informó Osvalope.